Envíame Señor, envíame Señor a predicar. The words here say, send me Lord, I pray, send me Lord to preach, to tell others of you, and give me your power, that I may guide others through the ways of righteousness. Send me Lord, I pray, send me Lord today, send me Lord out there to preach your word. Envíame Señor, envíame Señor. Envíame Señor a predicar, y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Envíame Señor, envíame Señor a predicar, y dame tu poder, y dame tu poder, y dame tu poder para guiar. Por sendas de salud, por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor, envíame Señor a predicar. Envíame Señor, envíame Señor a predicar. 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 Envíame Señor a predicar.